Una opción bastante interesante es el poder controlar nuestro equipo a través de un dispositivo móvil, por eso en esta ocasión vamos a controlar nuestro equipo a través de un dispositivo móvil y esto es compatible con cualquier sistema operativo. Antes de comenzar es importante tomar en cuenta que estos programas tienen su versión gratuita, por lo tanto no es necesario descargar algún otro archivo o programa, solamente bastará con instalar la aplicación en nuestro equipo e instalar la aplicación en nuestro dispositivo móvil. También tenemos la posibilidad de utilizar dos opciones o dos programas, el primer programa se llama TeamViewer y el segundo programa se llama Monect. Ambos programas son bastante buenos y tienen herramientas muy útiles a la hora de controlar nuestro equipo, sin embargo por cuestiones de compatibilidad o gustos puedes seleccionar entre uno u otro programa dependiendo de tu gusto o preferencia. Vamos a comenzar con lo que es el programa TeamViewer y solamente hay que dirigirnos a lo que es la página oficial de TeamViewer y descargar la versión gratuita. Esto para instalar lo que es el controlador en nuestro equipo y posteriormente en la tienda de aplicaciones de nuestro dispositivo móvil vamos a descargar la aplicación para el dispositivo móvil y de este modo poder controlar lo que es nuestro equipo. Descargamos lo que es la aplicación para el equipo y una vez descargada nos va a dejar una aplicación que bastaría con ejecutarla como administrador y seguir los pasos de instalación. Aquí como pueden ver me pregunta que es lo que deseo hacer, le marco que instalar y cómo se va a utilizar TeamViewer, le pongo que está de modo privado y no comercial, después le doy en aceptar y finalizar. Una vez que ya esté instalado lo que es TeamViewer, tenemos que dirigirnos a lo que es la tienda de aplicaciones de nuestro dispositivo móvil. Una vez que ya estemos en la tienda de aplicaciones, lo que vamos a hacer es buscar la aplicación con el nombre de TeamViewer y como esta aplicación tiene bastantes herramientas, la que nos interesa se llama TeamViewer para control remoto, la seleccionamos y la instalamos. Antes de abrirla es importante que esté conectado tanto tu dispositivo móvil como tu equipo a la misma red wifi, esto para que se puedan sincronizar. Una vez que ya los tenemos abiertos, lo abrimos primeramente en lo que es nuestro equipo y después lo abrimos en lo que es nuestro dispositivo. Una vez que ya lo tenemos abierto, lo que nos pide es un ID, este ID se encuentra en lo que es la ventana del TeamViewer del equipo, lo que vamos a hacer es ingresar el ID y ahora lo que nos pide es la contraseña, la contraseña se genera por defecto y le ingresamos que igual se encuentra en la parte del TeamViewer de nuestro equipo, le damos en aceptar y esperemos que se sincronice. Una vez que ya está sincronizado le podemos dar en continuar y ahora un problema que pueden tener es que el equipo no tenga lo que es su fondo de escritorio. Esto es muy fácil de arreglar, solamente hay que ir a las opciones y desmarcar la opción de quitar fondo de escritorio. Una vez que la desmarcamos, nuestro equipo vuelve al estado normal. Ahora como pueden ver, esta aplicación tiene bastantes herramientas y sería muy largo explicar cada una de ellas, sin embargo como pueden ver son herramientas bastante interesantes y muy útiles, que espero les gusten y les sirvan. Ahora una vez que ya hemos utilizado sus herramientas o ya no queramos utilizar lo que es esta aplicación, podemos cerrar sesión y de este modo tanto en nuestro dispositivo como en el equipo se habrá marcado que ya hemos cerrado sesión. Aquí como pueden ver me pide que si quiero dar alguna valoración, solamente le damos en aceptar y listo, ya podemos cerrar las aplicaciones. Una vez que hemos terminado, ahora vamos a ir con la siguiente opción o el siguiente programa. Este programa se llama Monec. El proceso es relativamente el mismo, solamente hay que descargar la aplicación en nuestro equipo y posteriormente descargarla en nuestro dispositivo móvil. Nos dirigimos a lo que es la página oficial del programa Monec y nos dirigimos a la opción de PC Remote. Desde aquí podemos descargar lo que es la aplicación para nuestro equipo y posteriormente la tienda de aplicaciones vamos a descargarla para nuestro dispositivo móvil. Una vez que la hemos descargado, nos va a dejar lo que es una carpeta o un archivo donde estará lo que es el instalador. Este instalador lo ejecutamos como administrador y nos deja lo que es esta guía de instalación. Solamente bastará con darle en Next, Next y finalmente Instalar. Este instalador tiene una especie de defecto y es que se queda trabado por unos segundos. Esto es normal, después de unos segundos vuelve a su estado normal y ya estará instalada lo que es la aplicación. Ahora vamos a dirigirnos a la tienda de aplicaciones de nuestro dispositivo móvil y lo que vamos a hacer es buscar la aplicación Monec. Una vez que la busquemos seleccionamos la opción Monec PC Remote y la instalamos. Hay que hacer relativamente lo mismo que el anterior programa. Antes de poder abrir la aplicación hay que asegurarse de que esté conectado a la misma red Wi-Fi. Una vez que estemos asegurados de que está conectado a la misma red Wi-Fi abrimos lo que es el Monec desde nuestro equipo y después lo abrimos en lo que es nuestro dispositivo móvil. Una vez que esté abierto automáticamente va a buscar todos los equipos que estén listos para sincronizar. En este caso este es mi equipo y como pueden ver inmediatamente en el programa que está en mi equipo se detecta lo que es mi dispositivo. Una vez que ya está en cierta forma vinculado le podemos dar en la opción de OK, se minimiza lo que es el programa y ya podemos utilizar lo que es las aplicaciones. Algo que me gusta más de este programa es que es más fluido que el anterior, sin embargo como repetía esto varía dependiendo de los gustos y de la compatibilidad que tengas con el programa. Aún así ambos tienen bastantes herramientas muy interesantes y que pueden ser de su agrado para ustedes. Una vez que ya hemos terminado de utilizar el programa solamente bastará con ir a las opciones y marcar la opción de salir. De este modo nuestro equipo se desincroniza y podemos utilizar nuestro equipo de forma normal. Y bueno ya hemos terminado, estas son las aplicaciones que les he traído bastante útiles y muy interesantes. Y bueno eso sería todo en este video y hasta la próxima.